muy buenas noches amigos les habla julius kate y de la comunidad de educándonos donde somos una comunidad para emprendedores profesionales negociantes e inversionistas desde la creado desde la ciudad de nueva york totalmente en español si usted quiere aprender sobre cómo desarrollar estrategias de su social media para su programa de marketing de su empresa puede hacerlo acá contactándonos y también tenemos algunos vamos a darle inicio a unos seminarios que van a ser para la programación de cómo iniciar sus planes de campaña hoy les voy a hablar sobre el programa de camba camba es nos diseña presentaciones contenido gráfico para redes sociales y muchos más con miles de diseños atractivos qué tal les parece entre plantillas entre opciones para diseñar su logo tarjetas de presentación flyers y hacer publicaciones de sus presentaciones hacer sus publicaciones para posteos de facebook en instagram en twitter qué tal les parece eso mí está desde que comencé a usar camba me ha enganchado ahora les voy a enseñar desde lo más básico tenemos cómo crear un usuario de camba usualmente siempre lo hago con algún correo de gmail en este caso lo tenemos en inglés pero camba necesita especificaciones sobre qué tipo de actividad nosotros hacemos si somos una cuenta personal si aperturamos una cuenta como small business startups blogs y education en este caso tenemos que como les venían comentando anteriormente camba nos diseña para todo tipo de publicaciones es muy amigable si usted siempre ha tenido idea no es diseñador y siempre ha tenido ideas de diseño este es un programa muy útil ya que se asimila lo que es photoshop pero photoshop tiene actividades muchas más complejas para aprenderlas entonces podemos iniciar siendo siendo diseñadores sin de ser expertos vamos a hacer lo que es el registro vamos a hacer un ejemplo de full name yo les voy a colocar un correo de muestra que les puse se llama taller de productividad en el cual este tengo el mismo correo todo generado por gmail veamos el usuario se puede hacer el usuario se puede crear con una con una con un link directo desde facebook o lo puedes hacer adicional con un con un usuario como el que yo estoy registrando en este momento ok por acá talleres de productividad en este caso canvas se puede usar como aplicación en el celular y se puede usar como yo lo estoy usando en este momento en el computador para enseñarles a ustedes no soy un robot ok son france vamos a seleccionar y verificar para acá para que cambia se dé cuenta de que no somos un robot ahora algo me tuvo conociendo paso a paso desde un registro inicial con un correo electrónico ok estamos bienvenidos a camba como les venía diciendo ellos tienen más d miles de aplicaciones que podamos usar si nos ensinamos si nuestro profesionalismo o nuestro rango de uso es para bloggers para los coordinadores de eventos healthy no profit real para ventas él nos va direccionando en este caso yo le voy a seleccionar lo que es business and managers él nos dice si queremos invitar a alguien más para que conozca de la misma aplicación hoy en día camba es una de las principales aplicación que se usa para el diseño como les venía diciendo ellos nos pueden diseñar social graph y los logos los posters flyers un resumen curricular los web banners las presentaciones móviles and times una de las características de canvas muy importantes que tiene sus propias fotografías para nosotros diseñar con con esa con esas plantillas tiene para incluir las fotografías de uno mismo y cuando se usa en la computadora y cuando se usa en el teléfono todas las fotografías que uses en el teléfono va a quedar en el registro interno de canvas es decir que si tú lo abres desde el computador que usas usualmente o si en ese momento no estás ahí pero necesitan usar otro computador en otro lugar con solamente aperturar el usuario lo puedes tener la imagen fotográfica que tienes guardado en camba y puedes hacer actualizaciones vía por el teléfono en este caso el social media post nos ayuda a tener los referentes de los tamaños que vamos a usar para cada social media en este caso es muy importante porque la fotografía nos quedaría diseñada como expertos y no nos quedaría entre cortes aparte que tiene en las las plantillas se pueden encontrar diseños entre más de 50 mil templates ahí como estamos observando si según lo que nosotros busquemos podemos crear nuestra propia marca en esto es muy importante destacarlo porque si nosotros usamos una imagen corporativa de dos colores podemos escoger los colores y al mismo tiempo de este determinamos el código del color él nos dice si este color es vamos a suponer acá como aquí lo aparece este color morado es el número en 944 y 3 de este color si yo lo quiero usar como mi imagen gráfica para toda mi imagen corporativa de lo que yo esté diseñando mi campaña ya sea el desarrollo de mi marca personal solamente con seleccionar el anotar este código tenerlo al alcance entonces cuando vayasen haciendo mis diseños de de todas mis publicaciones nada más con colocar el número lo tenemos ahí ya disponible por lo tanto se asimila un poco como lo es el uso de photoshop aunque esto es una herramienta más amigable ahora vámonos con un ejemplo pensemos que estamos creando algo en una campaña y yo quiero hacer un mensaje motivacional entonces nos vamos a crear diseño en este diseño yo quiero hacer una publicación para un post de facebook y de acá me aparecen unas plantillas que son desde desde lo gratuito o si las quiero pagar como quiero descargar una imagen de mi propia base de datos puedo subir la imagen por acá me voy ya había preseleccionado una imagen y quiero hacer un tip sobre algo motivacional de acá puedo escoger qué tipo de plantilla voy a usar puedo usar plantillas compartidas con lo que son varias fotografías puedo usar plantillas que tengan filtros o que me ocupen sólo una parte si en este caso yo estoy buscando algo como esto que se puede observar la fotografía que no me ocupe tanto espacio de acá como no quiero que me tape tanto la fotografía como pueden observar puedo ir diseñando todos los espacios pero ya con una plantilla predeterminada ahora hablemos un poquito de los elementos antes de venirnos a diseñar en los elementos tenemos fotos tenemos gris tenemos las plantillas tenemos formas líneas ilustraciones de todo tipo que podamos ir agregándole al diseño de nuestro post de ahí todas estas figuras que son que nos muestran estas figuras podemos tenerlas así como vemos acá con un formato que es lleno o un formato que se puede hacer de solamente en la línea y sea por dentro con espacio vacío es muy interactivo yo desde que comencé a usar canvas es algo que me ha facilitado la asistencia los iconos que vamos a ir incluyendo de ser necesario cuando estamos diseñando algún algún post que sea más ilustrativo con no tanta con sin tanta fotografía ahora yo quiero incluir esta imagen y ahí la tengo ya un doble clic y el mismo formato de la foto me da el espacio para usar esa imagen ahora de ser como habíamos hablado hace rato si iba a usar una imagen corporativa quiero usar un tono que sea más fucsia pero eso ya es determinando si quiero que toda mi campaña sea en relación a dos colores o tres colores para no perder la línea corporativa de lo que yo estoy publicando entonces por acá podemos crearle más y lo que voy a hacer es tener al alcance el código de 728 de 4 es este código de acá con esta imagen también puedo jugar un poco con el color si quiero que sea un color que me haga un contraste para que no me quede tan en blanco puedo usar un tono verde que me resalte o puedo usar un tono entre naranja o rosado claro rosa claro ahora este tono es el ff 9074 de ahí yo los tengo apuntados porque es muy importante mantener toda una línea de imagen es muy importante es muy importante jugar con los colores siempre que sean acordes a nuestra línea corporativa en este caso como verán es muy interesante la cantidad de letras la figura de la letra yo que me encanta esa frase alguna frase motivacional puedes lograr y de acá quiero que sea una letra más llamativa para que me generen más engagement puedo jugar bastante con los diseños si me voy para una imagen que este que quiero que llegue más la atención tiene que ser que juegue más con lo emocional si quiero jugar con una imagen que juegue más con algo corporativo tiene que ser una letra más recta más lineal de acá todavía no el diseño que puedas escoger tiene que ir muy muy al diseño de lo que estábamos diciendo hace un momento de que te vuelves diseñador sin serlo vamos acá con este color vamos acá con este color ok 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 las imágenes usualmente no se deben recargar tanto con contexto es una recomendación que siempre que siempre es válida y aquí te obtendremos un diseño básico un diseño más refresh si quiero jugar con las transparencias puedo bajarle el nivel de las transparencias a esto sin perder la tonalidad este nos quedamos en 50 y con este también nos quedamos en 50 por eso es muy importante saber en qué número jugamos con lo uno y lo otro por acá tenemos vamos a jugar con algo de líneas por acá las puedo voltear para ir haciendo un diseño más en este espacio que me queda en blanco se pueden usar imágenes de jpg en formato jpg y en formato npg cuando estamos incluyendo alguna imagen para no dañar el fondo que queremos usar el formato png es un formato de fotografía que nos enseña una transparencia de fondo quedaría este dibujo sin todo este fondo y querías una imagen que sería un montaje sobre otra imagen en este caso este formato está en jpg entonces así vas aprendiendo a ser diseñador sin serlo si quiero darle un nombre a mi imagen es este los sueños vamos a poner los sueños de modo de que cuando vaya haciendo mis creaciones esta imagen va a tener un nombre va a poder ser cargada en las redes sociales y va a poder ser descargada en mi base de datos porque es importante descargarla si ya la usamos a modo de modo estratégico podemos diseñar toda una campaña para nuestro social media ya sea como lo hemos hablado antes los que nos siguen por todos los seminarios podemos hacer el diseño de nuestra propia campaña en todo un solo archivo entonces si me voy para la campaña vamos a cambiarle el nombre a la campaña para mayo entonces en mayo vamos a hacer mi campaña lo que es motivacional como creo yo las plantillas sin salirme de esta si me salgo de esta plantilla me va a generar un archivo por separado de acá puedo sacar en lo que es agregar nueva página y seleccionar otra plantilla que yo quiera usar con esta plantilla si yo quiero cambiar las opciones de mi imagen ya tengo que tener cuando voy a subir una campaña en sistema ya tengo que tener determinado qué contenido voy a querer publicar si esto es habla de los sueños de cosas que nos atrevemos a hacer para generar motivación si en este caso es para generar motivación pero en voluntad en que la persona pierda sus miedos y así sucesivamente si voy a crear 12 posts puedo hacerlos todos bajo el mismo formato en este caso cuando se vaya a hacer la descarga se puede hacer la descarga por formato jpg por formato png y por formato pdf el formato pdf estándar normalmente se usa para cuando vamos a hacer el diseño de presentaciones el formato jpg me va a descargar todas las 12 imágenes 10 imágenes o 5 imágenes que ya hemos creado anteriormente por separado en un formato pdf me lo va a unir toda una presentación y en formato png como ya lo venía indicando es un formato que me ayuda a identificar transparencias usualmente se usa el jpg y el pdf la opción para imprimir de aquí mismo cuando ya le doy al formato de descarga se dirigirá a lo que es la base del computador les recuerdo podemos estar diseñando desde el teléfono montar una plantilla y esa misma plantilla agregarla y descargarla en el computador esto nos sirve a nosotros para los que usamos el social media como estrategia para armar todo un contenido y de ahí poder de luego subir toda la campaña foto por foto como en un futuro les iré enseñando bueno esto ha sido todo por hoy es un breve es una breve explicación de lo que se trata nuestro programa Canva que es muy amigable recuerden que podemos tener en este formato todos los diseños que queramos podemos crear si ustedes quieren podemos sentarnos a diseñar otro tipo de publicación solamente lo pueden comentar en la parte de abajo y ahí estaremos en un próximo tutorial que ustedes identifiquen que les podamos ayudar a enseñar diseñar no es fácil es fácil el diseño requiere un poco de imaginación cuando se trabaja en algo que tú realmente quieras hacer puedes hacer una investigación de contenido y de ahí van naciendo las ideas y puedes hacer el recurso de imágenes reales directas hechas por nosotros mismos eso es lo maravilloso de esta aplicación se despide por hoy mi nombre es Yuri Uskategui ha sido un gusto este es mi primer video y luego para la próxima semana nos encontraremos con un video tutorial sobre algún editor de video y sucesivamente estaremos hablando del calendario de contenidos y el hot suite si tienes alguna duda puedes escribirnos la plataforma de educándonos está aquí disponible para ustedes ha sido un gusto les deseo a todos una feliz noche y gracias por estar con nosotros gracias